Frente a los hechos de inconformidad de la comunidad de la urbanización Terrazas del Puerto de la Comuna 7 por los servicios públicos, en especial el de energía y alumbrado público, el secretario de Infraestructura, Gerson González, se pronunció y explicó en contexto a qué se debe la situación en esta zona. Bueno, importante tener en cuenta que una vez nosotros iniciamos con la intervención para la pavimentación de la vía Ciudadela Centenario, esta contaba con una iluminación, pero estamos hablando de una iluminación que era bastante corta, son aproximadamente 150 metros lineales de lo que tenía que ver con la vía principal al sentido Terrazas del Puerto, tenían cinco postes, es decir, con cinco luminarias. Asegura que la comunidad fue socializada de estos trabajos antes de que iniciara la construcción de la nueva vía y planteó solución en las próximas horas. Nosotros hicimos el reemplazo y se hizo socialización con la comunidad sobre eso. Otro aspecto importante también, dentro del Terrazas del Puerto y de acuerdo también por lo que nos comenta la comunidad y visita que hemos efectuado, hay una parte que tuvo problemas con el alumbrado público, tengo entendido que aún los tiene, pero esto no tiene nada que ver con la vía que estamos construyendo. Esto se debe a un tema de pagos que tiene que resolver la urbanización con la ESA. Es cuestión de facturación, donde se indica que tienen ahí unas deudas y por eso la ESA ha hecho estos cortes, es lo que me han comentado. Respecto al alumbrado público de la vía, nosotros hicimos esta intervención, hicimos el levantamiento de los postes para poder ejecutar las obras allí. Y al día de hoy vamos a estar instalando ahí unos reflectores con el fin de poder brindar. Mientras hacemos el alumbrado público, terminamos la vía de manera provisional, vamos a estar haciendo este alumbrado con reflectores. Eso es respecto a la obra de Ciudad de la Centenario y el alumbrado público de esta. Gracias. 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 Gracias.